El mensaje de hoy se titula La actitud de Jesús hacia ti Conocer la actitud de Dios Nos trae esperanza a nuestra vida Y por otro lado La Biblia muchas veces nos insta, nos llama A que imitemos la actitud de Jesús Este mensaje va a traer esperanza a tu vida Pero también te va a retar Que tú cultives en tu vida El carácter de Jesús Pues vamos a pasar a la palabra de Dios Porque a eso venimos Escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestra vida Así es que prepara tu corazón Prepara tu mente Prepara tus oídos para escuchar Lo que Dios tiene para hablarte el día de hoy Y el mensaje de hoy se titula La actitud de Jesús hacia ti Y este mensaje es el tercer mensaje De una serie de mensajes que yo he venido predicando De hace tiempo En un pasaje que está en Lucas 7 Y ahorita vamos a leer el pasaje completo Pero si te interesa ver los dos primeros mensajes Que prediqué acerca de este pasaje Puedes ir al canal de nuestra iglesia En el canal de Iglesia Vida en YouTube Y ahí vas a encontrar todas las predicaciones Que domingo a domingo se predican en este lugar Así es que Bueno, este es el tercer mensaje De esta serie de mensajes Y se titula La actitud de Jesús hacia ti Entonces vamos a entrar directamente A la palabra de Dios Ustedes por favor me van siguiendo Ahí en la pantalla Y yo los voy a leer para ustedes Vamos a comenzar en Lucas 7 Vamos a leer del 36 al 50 Y dice de esta manera Uno de los fariseos Invitó a Jesús a comer Así que fue a su casa Y se sentó a la mesa Vivía en aquel pueblo Una mujer que tenía Que tenía fama de pecadora Cuando ella se enteró De que Jesús estaba comiendo En casa del fariseo Se presentó con un frasco de alabastro Lleno de perfume Llorando Se arrojó a los pies de Jesús De manera que se los bañaba en lágrimas Luego se los secó Con los cabellos También se los besaba Y se los ungía con el perfume Al ver esto El fariseo que lo había invitado Dijo para sí Si este hombre fuera profeta Sabría quién es La que lo está tocando Y qué clase de mujer es Una pecadora Entonces Jesús le dijo A manera de respuesta Esto Esto es clave En el mensaje de hoy Iglesia Así es que pon atención En esta historia Que Jesús va a contar Simón Tengo algo que decirte Dime maestro Respondió él Dos hombres Bebían dinero A cierto prestamista Uno debía 500 monedas de plata Y el otro 50 Y como no tenían Con qué pagarle El prestamista Perdonó la deuda A los dos ¿A cuántos les perdonó La deuda? A los dos Ok Ahora bien ¿Cuál de los dos Lo amará más? Supongo que aquel A quien más se le perdonó Contestó Simón Has juzgado bien Dijo Jesús Luego se volteó Hacia la mujer Y le dijo Y le dijo A Simón ¿Ves esta mujer? Cuando entré a tu casa No me diste Agua para los pies Pero ella Me ha bañado Los pies En lágrimas Y me los ha secado Con sus cabellos Tú no me saludaste Con un beso Al recibirme Pero ella Desde que entré No ha dejado De besar Mis pies Tú no me ungiste La cabeza Con aceite Pero ella Me ungió Los pies Con perfume Por esto te digo Si ella Ha amado Mucho Es que sus Muchos pecados Han sido Perdonados Pero a quien Poco se le perdona Poco ama Entonces le dijo Jesús A ella Tus pecados Quedan perdonados Los otros invitados Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién es este Que hasta perdona Pecados? Tu fe Te ha salvado Le dijo Jesús A la mujer Vete En paz Me encanta Este pasaje Es un pasaje Tan maravilloso Donde vemos La compasión De nuestro Señor La compasión De Jesús Yo creo que En su máxima expresión Y Y esta serie De mensajes Que he venido Predicando Es acerca De las actitudes Y es que En este pasaje Que acabamos de leer Hay tres personajes Principales Y hemos venido Analizando La actitud De cada uno De estos personajes En el primer mensaje Que prediqué Analizábamos La actitud De Simón El fariseo ¿Verdad? Una actitud De orgullo Una actitud De crítica Una actitud De falta de fe Una actitud Áspera Ante Jesús Una actitud Irreverente Delante de Jesús De incredulidad ¿Verdad? Y el título De aquel mensaje Eran Las consecuencias De una mala Las terribles Consecuencias De una mala actitud Porque una mala actitud Acarrea a nuestra vida Terribles consecuencias El segundo mensaje Que prediqué Analizábamos La actitud De la mujer Que tenía fama De pecadora ¿Verdad? Una actitud De honestidad Siendo Una mujer Que tenía fama De pecadora Fue Reconocía Su pecado Reconocía Su condición Delante De Dios ¿Verdad? Una mujer Que tuvo Intencionalidad Fue A buscar A Jesús Fue A buscar A la persona Indicada Para encontrar Perdón ¿Verdad? Fue Una actitud De humildad Humillándose A los pies De Jesús Una actitud De adoración Esa es la actitud Que Dios bendice Acabamos de leer Que Jesús Le dijo A la mujer Tus pecados Son perdonados Tu fe Te ha salvado Vete en paz ¿Verdad? Fue bendecida En esa ocasión Fue bendecida Por Jesús Por la actitud Con la que se presentó Delante de Jesús Y es que Nuestras actitudes Importan Nuestras actitudes Importan Porque nuestra actitud Ante las distintas Situaciones De la vida Ante cómo Nos relacionamos Con las personas Pero sobre todo Nuestra actitud Que tenemos Delante de Dios Va Va a llevarnos A resultados Diferentes Va a llevarnos A dos Destinos Opuestos Si tú tienes Una actitud Correcta Si tú tienes Una actitud Correcta Vas a experimentar Bendición En tu vida Pero si tienes Una actitud Incorrecta Vas a sufrir Las consecuencias De tu actitud No solo eso Nuestra actitud También refleja Nuestro corazón Lo que hay dentro De nuestro corazón Cómo actúas Delante de la gente Cómo actúas Delante de las situaciones En tu vida Las diversas situaciones Que puedes enfrentar En la vida Eso refleja Lo que hay Dentro de ti Por eso es que La actitud Que tenemos Importa Tu actitud Delante de Dios Delante de las personas Y delante De las diversas Situaciones De la vida Importan Porque reflejan Lo que hay En tu interior Pero ahora El mensaje De hoy Vimos la actitud De Simón El fariseo Vimos la actitud De la mujer Que tenía fama De pecadora Pero hoy Vamos a ver Cuál fue La actitud De Jesús Ante Estos otros Dos personajes Y porque es importante Ver la actitud De Jesús Porque eso nos hace Ver el corazón De Jesús Al ver su actitud Al ver su carácter En cómo Reaccionó Jesús En esta situación Nos ayuda A ti Y a mí A ver Lo que hay En el corazón De Dios Y vamos a ver Algunas características El día de hoy Que por un lado Este mensaje Es como una moneda Que tiene dos Caras Por un lado El conocer La actitud De Dios Nos trae esperanza A nuestra vida Trae esperanza A cada uno De nosotros El saber Que Dios Es un Dios Compasivo Un Dios De gracia Un Dios De amor Y por otro lado La Biblia Muchas veces Nos insta Nos llama A que Imitemos La actitud De Jesús Todos aquellos Que somos Seguidores De Jesús Tú Que has entregado Tu vida A Cristo Tú Que comenzaste A seguir A Cristo Tú Que Dices Llamar Cristiano Tú Y yo Debemos Jesucristo Que hemos entregado Nuestra vida A Cristo Debemos Debemos La responsabilidad De ser Y de adoptar De imitar La actitud De Cristo Jesús En Romanos Dice que A todos aquellos Que hemos rendido Nuestra vida A Cristo Todos aquellos Que fuimos Predestinados Dice Para que llegaran A ser ¿Cómo? Como su hijo Para que llegáramos A ser Como Jesús En el carácter De Jesús Un carácter De gracia De misericordia De compasión De perdón Entonces Iglesia Esto Este mensaje Va a traer Esperanza A tu vida Pero también Te va a retar Que tú Cultives En tu vida El carácter De Jesús Y hoy vamos a ver Tres cosas Y vamos a ir A la primer A la primer Verdad Tres verdades Que tú y yo Debemos conocer Acerca de Jesús Para imitarlas En nuestra vida La primer verdad Es que Jesús Tuvo una actitud Compasiva Al interesarse Por Simón El fariseo Al ir a su casa Sentarse a su mesa Estar En el lugar Donde estaba Este hombre Irreverente Este hombre crítico Este hombre Religioso Legalista ¿Verdad? Pero también Al permitir Que la mujer Pecadora Una mujer Que tenía Fama de pecadora Se encontrara Con Jesús Déjame decirte Que Dios Se interesa Por ti Una pregunta ¿Creen ustedes Que Jesús Tenía Enfermos Que sanar? Había enfermos Que sanar Las multitudes Lo buscaban Para ser sanadas ¿Creen ustedes Que Jesús Tenía multitudes Que alimentar? Si había Multitudes Que alimentar ¿Creen ustedes Que Jesús Que la multitud Buscaba Jesús Porque querían Escuchar De sus enseñanzas? Si era De esa manera Pero aún así Aún siendo Jesús Que estaba Tan ocupado Sanando Enfermos Enseñando Y haciendo El bien A las personas Tuvo el tiempo Tuvo un espacio En su vida Ocupada Para venir A la casa De Simón El fariseo Sentarse a su mesa Y tener Y tener Una conversación Con él Déjame decirte Que Dios Se interesa Por ti también Yo no sé Quien seas Cómo llegaste A este lugar Algunos Claro son De casa Pero quizá Es la primera vez Que vienes A este lugar Y tú necesitas Escuchar Esto Dios te ama Y Dios Se interesa En ti Dios es Intencional En buscarte Dios es Intencional En tener Un encuentro Contigo Dios es Un Dios Compasivo Porque te ama Te busca Y quiere tener Un encuentro Contigo Y algunos De ustedes Necesitan Recordar eso En su vida El día de hoy Dios Se interesa Por ti Dios Te ama Dios se interesa En ti A pesar De lo que eres Algunas personas Creen Que por la vida Que han llevado Quizá has llevado Una vida De pecado Quizá sabes Que le has fallado A Dios Creen Que no son Dignos De acercarse A Dios Y es verdad No somos dignos Porque le hemos Fallado Pero tú Necesitas Conocer Esta cualidad De Jesús Que aun cuando Tú no eres Digno Dios busca Busca Relacionarse Contigo Quizá Tú eres Un religioso Legalista Quizá Eres una Persona Sumamente Moralista Moralista Quizá Eres una Persona De corazón Duro O quizá Has cometido Algunos de estos Pecados Que están aquí En la pantalla Prostitutas Borrachos Drogadictos Idólatras ¿Qué tal La comunidad LGBTQ Es controversial Esto ¿A poco no? Sabes Dios Les ama Dios Les ama Y tú Y tú y yo Como iglesia Debemos ser Una iglesia Con brazos Abiertos Para recibir A los Pecadores Porque tú Y yo También Le hemos Fallado A Dios ¿Qué tal Los envidiosos? ¿Qué tal Los orgullosos? ¿Qué tal Los chismosos? ¿Qué tal Los hipócritas? ¿Has escuchado Que hay gente Que no quiere Venir a la iglesia Porque está Lleno de hipócritas? Siempre hay lugar Para uno más ¿A poco no? Siempre hay lugar Para uno más Totalmente Debemos ser Una iglesia Con brazos Abiertos Porque Jesús Es Jesús Se interesa Por las personas Y tú y yo Al imitar La actitud De Jesús Debemos Interesarnos Por la gente También Si Dios Ama a la gente Y tú Te consideras Un seguidor De Jesús Tú también Tienes que mostrar Amor Por las personas Sea quien sea Y la lista Podría continuar La lista Sigue Y sigue Y sigue Mira lo que dice Este versículo El apóstol Pablo Le escribía En esta Carta A la iglesia En Roma Y estaba Hablando De que Algunos Eran Algunos Eran Fuertes En la fe Y que Estas personas Que eran Fuertes En la fe Ayudaran A los que Eran más Débiles En la fe Hay En las iglesias Muchas veces Hay gente Muy madura Que camina Con el Señor Que busca Del Señor Que se ve Que están Llenos De la presencia De Dios ¿Verdad? Pero también Se ve gente Que anhela Buscar al Señor Y ahí va dando Pasitos Y a veces Es difícil Y de repente Son inconstantes Y el apóstol Pablo Les escribía Y les decía Que aquellos Que son Fuertes En la fe Ayuden A aquellos Que son Débiles En la fe Pero Pero en el Versículo 7 En el capítulo 15 Del versículo 7 En la carta A los romanos Les dice Por eso Es necesario Que se Acepten Unos A otros Tal Y como son Así como Cristo Los aceptó A ustedes Y así Todos Alabarán A Dios Dios Quiere Que tú Y yo Seamos Hombres Y mujeres De Dios Que tenemos Un corazón Para aquel Que está perdido Para aquel Que está En pecado Para aquel Que viene En busca De ser Restaurado En su vida Anhelando Conocer Ese Dios Que tú Y yo Conocemos Y debemos Ser una iglesia Con brazos Abiertos Dejemos Dejemos A un lado La crítica Que como Viene Vestido Que como Viene Peinado Que como Viene De tal Manera Que como Habla Dice Este versículo Es necesario Que se Acepten Unos A otros Tal Y como Son Así como Cristo Los aceptó A ustedes Algunos Que tenemos Que tenemos Años Caminando Con el Señor A menudo Olvidamos Cómo Llegamos A los Pies De Cristo A menudo Olvidamos Que veníamos Llenos De pecado A menudo Olvidamos Que nosotros También le Habíamos Dado La Espalda A Dios En algún Tiempo Y Dios Tuvo Compasión Para Con Nosotros Yo recuerdo El día Que Que rendí Mi vida A Cristo Después De De 15 Años De Trabajar Como Bartender En Nightclubs En Discotecas Una vida Totalmente Alejado De Dios Una Vida Donde Por lo Menos Un par De veces Sentía Que perdía La vida Por una Sobredosis De droga Donde Cada Semana Era Alcohol Alcohol Y Alcohol En Mi Vida Donde Vivía Una Vida Inmoralmente Sexual Donde No Tenía Respeto Por Dios Y No Tenía Respeto Por la Gente Y Así Como Llegué Así Dios Me Abrazó Me Tomó En Sus Brazos Y Comenzó A Transformarme Y Tú Yo Nunca Debemos Olvidar Eso Nunca Pensaría Que Estaría Aquí Al Frente Predicando La Palabra De Dios Nunca Me Hubiera Imaginado Lo Que Dios Iba A Hacer En Mi Vida Y Yo Menudo Necesito Recordar Eso Para Poder Tener Compasión De Aquellos Que Van Llegando De Aquellos Que Vienen También Con Una Vida Vacía Una Vida Sin Propósito Una Vida Sin Identidad Y Saber Que Dios Les Ama Que Dios Les Ama Como Dios Me Amó A Mi Iglesia Mi Hermano Mi Hermana En Cristo Que Tienes Años Caminando Con El Señor Nunca Olvides Eso Cultiva El Carácter De Jesús En Tu Vida De Amar Aquella Persona Que Viene Necesitada De Dios Yo Podría Terminar Aquí La Predicación Y Nos Vamos Todos Creyendo Que Ahí Termina Todo Que Dios Es Amor Y Que Dios Ama A Todas Las Personas Y Si Es Verdad Así Es Pero Me Quedaría Con Una Predicación A Medias Me Quedaría Con Un Mensaje A Medias De Parte de Dios Porque Dios Trae Un Balance En Este Aspecto Jesús Mostró Su Compasión Al Dar Corrección A Simón El Fariseo Se Acuerdan Cuando Les Dije Pongan Atención En Esta Parte Del Pasaje Porque Esta Parte Es Importante Bueno Miren Lo Que Dice Juan 1 14 En El Evangelio De Juan Encontramos Como El Apóstol Juan Hablaba Y Hacía Un Énfasis En Cómo El Dios Mismo Se Hizo Carne En La Persona De Jesús Y En El Versículo 14 Dice De Esta Manera El Verbo Se Hizo Carne Y Vimos Su Gloria Dice Lleno De Gracia Lleno De Amor Pero También De Que Y De Verdad O sea Dios Da Gracia Pero También Nos Dice La Verdad Nos Dice Donde Hay Que Corregir Donde Que Hay Cambiar Jesús Le Contó Una Historia Simón El Fariseo Se Acuerdan Jesús Le Dijo Déjame Contarte Una Historia Simón Había Dos Hombres Que Le Debían Dinero A Prestamista Uno Le Debía 500 Monedas De Plata Y El Otro Le Debía 50 Monedas De Plata Como Ninguno Podía Pagarle Ninguno A Los Dos Ni El Que Debía 500 Ni El Que Debía 50 El Prestamista Les Perdonó La Deuda A Cuantos A Los Dos A Los Dos Deudores Se Les Fue Perdonada La Deuda ¿Verdad? Y Luego Le Hice Una Pregunta Le Preguntó Simón Dime ¿Quién Crees Tú Que Amara Más? Y Simón Le Respondió Bueno Aquel Al Que Se Le Perdonó Más Jesús Le Dice Muy Bien Simón Acertaste Esa 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 Respuesta Correcta Así Es Al Que Se Le Perdonó Más Y Luego Le Dice ¿Ves A Esta Mujer? Yo Cuando Vine A Tu Casa No Me Diste Y Con Sus Cabellos Me Los A Secar Vine Y Entré En Tu Casa Y No Me Diste Un Beso En La Mejilla Que Era Un Saludo Lo Menos Que Se Podía Hacer En La Época De Jesús Cuando Recibías Alguien En Tu Casa Es Como Que Si Alguien Llegar A Tu Es Una Descortesía Y Le Dice Jesús Entré A Tu Casa Y No Me Dice Un Beso En La Mejilla Y Esta Mujer No Ha Parado De Besarme Los Pies Viene Tu Casa Y No Me Diste Aceite No Me Diste La Cabeza Con Aceite Pero Esta Mujer Ha Derramado Este Perfume Valioso Porque Era Un Perfume Valioso Que Le Derramó A Los Pies De Jesús Jesús Fue Intencional En Ir A La Casa Del Fariseo Sentarse A Su Mesa Darle Parte De Su Vida Darle Darle Tiempo A Simón El Fariseo Pero Jesús No Solamente Iba A Disfrutar De Una Comida Las Conversaciones Que Jesús Tenía Con La Gente Tenían Propósito Y Jesús Estaba Corrigiendo A Simón El Fariseo Jesús No Solamente Mostró Amor Jesús Mostró Verdad Verdad Entonces Es importante Que Sepamos Que Dios Si Si Nos Acepta Tal Y Como Somos Si Nos Muestra Su Amor Si Nos Muestra Su Gracia Pero También Nos Corrige Y Esto Lo Biblia Esto Es Algo Que Vemos En Uno Y Otro Pasaje En Una ocasión Un Hombre Se Acerca A Jesús Y Le Dice Maestro Bueno Que Puedo Hacer Para Ser Salvo Que Puedo Hacer Para Tener Vida Eterna Le Dijo Algunos De Ustedes Quizás Se Preguntan El Día De Hoy No Que Puedo Hacer Cómo Es Cómo Es Los Mandamientos No Matarás No Mentirás No No Cometas Adulterio Honra A tus Padres A tu Padre Y A tu Madre Y Y El Hombre Le Dijo Bueno Esto Esto Jesús Yo Yo Lo He Practicado Desde Muy Joven Y Dice Que Entonces Jesús En El Versículo 21 Dice Que Entonces Jesús Mirándole Dice Que Lo Amó Tuvo Compasión De Este Joven Y Le Dijo Una Cosa Te Falta Una Cosa Te Falta Jesús Le Amó Y Luego Le Da Dirección Hay Algo Que Necesitas Hacer Que No Estás Haciendo Vende Todo Lo Que Tienes Se Lo Das A Los Pobres Y Ven Y Sígueme El Pasaje O Esta Historia Termina Diciendo Del Joven Que Se Fue Triste Porque Tenía Muchas Riquezas Este Joven No Estuvo Dispuesto A Soltar Aquello Que Lo Detenía De Seguir A Jesús Y Quizá Tú Estás Aquí Así También Quizá Jesús Te Está Diciendo Ven Ven Y Sígueme Ven Y Conóceme Ven Y Relacionate Conmigo Ven Y Experimenta Lo Que Tengo Para Ti Suelta Aquello Que Te Aleja De Mí Suelta Aquello Que Tienes Como Un Dios Y Dame A Mí La Posición Que Tienes Que Darme Espero Que Que Tu Historia No Termine Como La De Este Joven Que Se Fue Triste Llorando Y Que Tomes La Decisión Correcta De Seguir A Jesús En Otra ocasión En Juan 8 11 Algunos Hombres Le Llevaron Una Mujer A Jesús Que Había Sido Sorprendida En Adulterio Le Dijeron A Jesús Sorprendimos A Esta Mujer En Adulterio Y La Ley De Moisés Nos Manda A Que A Pedremos A Esta Mujer Que Dices Tú Querían Probar Escribir Sobre La Tierra Y Empiezan A Hacerle Preguntas A Jesús Y Jesús Se Levanta Y Los Mira Y Les Dice El Que Esté Libre De Pecado Que Tire La Primera Piedra Se Volvió A Agachar Y Sigue Escribiendo Sobre La Tierra Y Dice Dice El Pasaje Que Uno A Uno Del Más Viejo Al Más Joven Se Fueron Retirando Pero La Mujer Se Quedó Luego Jesús Le Pregunta A La Mujer A Dónde Están Los Que Te Condenen A Dónde Están Los Que Te A Acusaban La Mujer Le Dice Ninguno Ha Quedado Y Entonces Jesús Le Dice Ni Yo Te Condeno Vete Vemos A Quedó Ahí Luego Que Le Dijo Y No Peques Más Vemos La Gracia Y Vemos La Verdad En Otra Ocasión Había Un Hombre Lisiado Por 38 Años En El Templo Y Jesús Va Se Acerca A Él Y Le Dice Quiere Ser Sano Y Jesús De Una Manera Milagrosa Lo Sana El Hombre Se Levanta Y Comienza A Caminar Y Se Lo Vuelve A Encontrar Dentro Del Templo Una Vez Que Había Recibido Su Milagro Y Jesús Le Dice Mira Has Sido Sanado Dios Hizo Algo En Tu Vida Has Sido Sanado No Peques Más Para Que No Te Venga Alguna Cosa Peor Vemos La Gracia Y Vemos La Verdad O sea Jesús No Es Solo Amor 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 Y Jesús Recibe A Todos Si es Cierto Jesús Recibe A Todos Dice La Biblia Jesús Mismo Dijo Que Aquel Que Le Busca Aquel Que Se Acerca A Él No Será Rechazado 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 Lo Vemos Nunca Vas A Encontrar En Los Evangelios A Jesús Rechazando A Alguien Siempre Los Va Recibir Y Siempre Va A Mostrar Gracia Y Verdad Ese es Un balance Que Tú Y Yo Como Iglesia Podemos Tener También Que Todos Aquellos Que Somos Seguidores De Jesús Podemos Tener En Nuestra Vida Si Hay Que Mostrar Gracia Y Amor Pero También Hay Que Mostrar Verdad Como El Carácter De Jesús Por Eso Mira Lo Que Dice Aquí Aceptación No Es Aprobación No Debemos Confundir Aceptación No Es Aprobación Dios Te Acepta Tal Y Como Eres A Pesar De Lo Que Eres Pero No Te Aprueba Todo Lo Que Eres Dios Te Ama A A Lo Que Eres Pero Por Eso Es Que Él No Va Dejar Tal Y Como Estás Todos Aquellos Que Hemos Venido A La Fe Todos Aquellos Que Hemos Experimentado La Gracia De Jesús Indudablemente La Transformación En Nuestras Vidas Dios Nunca Te Va A Dejar Tal Y Como Estás Dios Te Va A Corregir Y Dios Te Corrige Esta Esa 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 Te Ama Siempre Vemos Que La Motivación En El Corazón De Dios De Dar Corrección A Las Personas De Dar Corrección A Su Creación Es Motivada Por El Amor Y Tú Y Yo También Tenemos Que Hacer Lo Mismo Porque Somos Imitadores De Jesús Muy Interesante Porque Bien Jesús Se Pudo Haber Sentado A La Mesa Con El Fariseo Y Hubiera Dejado Las Cosas Como Están Bueno Allá Tú Si No Me Quieres Reconocer Como Señor Pues Pues Hay Tú Te Las Verás Y Hay Mucha Gente Así Hay Mucha Gente Que Piensa Mira Mientras A mí No Me Molesten Bueno Yo No Voy A Molestar A Nadie Tampoco A A Conmigo Que No Se Metan Porque Yo No Me Meto Con Nadie Han Escuchado Hay Gente Que Tiene Esa Actitud ¿Sabes Cómo Se Llama Eso Se Llama Falta De Amor El Otro Día Estaba Mi Hijo Benjamín Acaba De Cumplir Un Año Y Todavía No Camina Pero Gate A Toda Velocidad Anda Por Toda La Casa De Un Cuarto A Otro Y Se Mete Por La Sala Y Cuando Lo Sacamos De La Cuna Cuando Lo Sacamos Porque Tiene Un Corralito También Donde A veces Lo Ponemos Cuando Lo Sacamos Anda Gateando Por Todos Lados Y De Repente Va Y Se A A Las Tomas De Electricidad Donde Donde Se Conectan Los Aparatos Electrónicos Y Tiene Los Dedos Bien Chiquitos Y Intenta Meter Sus Dos Dedos Ahí Y Es Preocupante Porque Se Puede Electrocutar Si Llega A Tocar Las Dos Conexiones Se Puede Electrocutar Se Puede Lastimar Y Se Imaginen Ustedes Que Yo Vea A Mi Hijo Y Lo Metiendo Los Dedos Ahí Y Que Ay Mira Benjamín Ay Que Travieso Sería Falta De Amor Lo Que Voy A Hacer Es Que Lo Voy A Tomar Como Lo He Hecho Lo Lo Tomo Y Lo Llevo A Un Lugar Seguro Porque Lo Amo Porque No Quiero Que Se Lastime Porque No Quiero Que Se Haga Daño Porque Es Importante Alejarlo De Aquello Que Le Hace Daño Que Lo Puede Lastimar Eso No Pues Voy A Molestar Lo Que No Se Divierta Tomando La Metiendo Los Dedos En Ese Lugar No Eso Es Mostrar Amor A Mi Hijo Y Dios Hace Lo Mismo Con Nosotros Porque El Pecado Lastima Porque El Pecado Destruye No Solo Destruye Nuestra Vida Pero Destruye La Vida De La Gente Que Está A Nuestro Alrededor Porque El Pecado Trae Miseria Nuestra Vida Porque El Pecado Destruye Nuestro Propósito Porque El Pecado Nos Aleja De Dios Que Es La Máxima Expresión De Bondad Que Puede Existir Jesús No Se Quedó Con Los Brazos Cruzados Y Tú Y Yo Tampoco Deberíamos Quedarnos Con Los Brazos Cruzados Ante La Condición De Las Personas Que No Han Rendido Su Vida A Cristo O Que Están En Una Vida De Pecado Tú Y Yo Debemos Interesarnos Por La Gente El Pecado Trae Destrucción Y Una Muestra De Amor Es Acercarnos Con Amor A La Gente Sin Solamente Señalar Y Señalar El Pecado Sino Invirtiendo Tiempo Relacionándonos Sentándonos A La Mesa Con Ellos Y Hablando Con Ellos Haciéndoles Caer En Cuenta De Que El Camino Que Llevan Es Camino A La Perdición Camino A Una Vida De Dolor Camino A Una Vida En Destrucción De Miseria Por Por Es Importante Que Tú Y Yo También Cuando Tengamos Oportunidad Con Las Personas Podamos Dar Corrección Podamos Guiar Podamos Remover Estáculos La Gente Afuera Tiene Tantas Ideas Tan Erradas De Dios Tú Y yo Necesitamos Remover Estáculos Para que la Gente Pueda Venir Con Libertad Y Acercarse Como dice Su palabra Al trono De la Gracia Y Encontrar Gracia Y Misericordia Es Importante Que Nosotros Nos Equipemos Para Poder Enseñar A La Gente Acerca De Dios Eso Es Amar A La Gente Dios Nos Manda Amar A La Gente Y Cuando Tú Y yo Corregimos A Las Personas En Amor Cuando Tú Y yo Guiamos A Las Personas En Amor Cuando Tú Y yo Removemos Obzáculos En Amor Y Les En Amor Pueden Venir Conocer Al Dios Maravilloso Que Tenemos Y Experimentar Todo Lo Que Dios Tiene Para Ellos También Muy Interesante Porque No Vemos A Jesús Usando Frases Como Estas Te Vas A Ir Al Infierno Eres Un Pecador Hijo Del Diablo Ignorante No Sabes Nada No Vemos A Jesús Usando Esas Expresiones O Si Basta Con Entrar A internet Verdad Entrar A las Redes Sociales Y Ver Como La Gente Habla Y Muchos Cristianos Es Tan Triste Mucha Gente Que Se Dice Cristiana Que Tiene Estas Expresiones Comenta Este Tipo De Cosas Es Triste Porque Ese No Es El Carácter De Jesús Esa No Es La Actitud Que Vemos En Jesús Colosenses 3 16 Me Dice No Se Olviden Nunca De Las Maravillosas Enseñanzas De Cristo Dios Nos Está Enseñando Su Carácter Y Su Actitud Cuál Es La Actitud De Jesús No Se Olviden Nunca De Las Maravillosas Enseñanzas De Cristo Dice Y Cuando Se Enseñen Unos A Otros O Se Corrijan Como Dice Que Debemos Hacerlo De Manera Inteligente Seamos Inteligentes En llegar Al corazón De la Gente Demostrarles Que Dios Les Ama Que Dios Tiene Compasión De Ellos Que Dios Quiere Derramar Su Gracia Sobre Sus Vidas Yo no entiendo La verdad Algunas Veces Me Encuentro Con Personas Que Tienen Tiempo Caminando En El Evangelio Tiempo Caminando Con El Señor Y Por Alguna Razón Sienten Que Tienen Una Posición Más Alta Que Aquellos Que Acaban De Llegar Déjame Decirte Que Todos Necesitamos La Gracia Constantemente Tú Que Tienes Un Año Dos Años Cinco Años Diez Años Veinte Treinta Años En Cristo Necesitas La Gracia De Dios Urgentemente El Día De Hoy Como Aquel Pecador Que Acaba De Llegar El Día De Hoy Y No Ha Conocido Esa Gracia Todos Aquí No Hay Diferencia Entre Tú Que Tienes Muchos Años Como Cristiano Como Aquel Que Acaba De Entregar Su Vida Cristo Esta Mañana No Hay Diferencia En Cuestión De La Gracia Todos Necesitamos La Gracia De Dios Sobre Nuestras Vidas Proverbios 3 12 Dice El Señor Que Hace Corrige El Que Ama Así Como El Padre Corrige Al Hijo Que Es Su Alegría Siempre Siempre La Corrección De Dios Siempre Será Motivada Por Su Amor Hacia Nosotros Como Nos Corrige Dios Bueno Aquí Hay Algunos Ejemplos De Cómo Podemos Tú Y Yo Recibir La Corrección De Parte De Dios En Nuestra Vida Muchas Veces Es A Través De Su Palabra Cuando Pasamos Tiempo En Nuestro Devocional En Nuestra Biblia Muchas Veces Cuántos Cuántos De Nosotros Hemos Sido Corregidos En Actitudes En Hábitos Que Teníamos En Nuestra Vida Cuando Hemos Encontrado Ciertos Pasajes Me Acuerdo Me Acuerdo Cuando Antes de Venir a Cristo Era Una Persona Que Abusaba Del Alcohol Que Constantemente Me Emborrachaba Y Cuando Voy A La Palabra De Dios Y Me Do Cuenta Que Dice Los Borrachos No Entrarán En El Reino De Los Cielos Tenía Que Dejar A Un lado Es Esos Hábitos En Mi Vida Y Hay Un Sinfín De Cosas Que Uno Puede Ser Corregido A Través De La Palabra De Dios A Gente Que Dice A Mí Nadie Va A Venir A Decirme Nada Bueno Dios Muchas Veces Va A Traer Corrección A Tu Vida A Través De Otra Persona Dios Va Usar A Otra Persona Para Traer Corrección A Tu Vida Dios Muchas Veces Te Quebranta Nos Permite Que Pasemos Por Alguna Situación En Nuestra Vida Para Traer Corrección Va A Través De Una Crisis Financiera Quizá Una Crisis Relacional Quizá Un Problema Quizá Una Enfermedad Muchas Veces La Corrección De Dios A Nuestra Vida Va A Venir A Través De Un Problema De Una Situación Difícil Quizá Tú Estás Enfrentando Algo Difícil En Tu Vida Reflexiona Porque Quizá Es Dios Corrigiendo Ciertas Cosas En Tu Vida Puede Ser A Través De Esta Predicación Yo No Sé Si Dios Está Corrigiendo Algo En Tu Vida A Través De Este Mensaje Puede Ser A Través De Un Sentir Muchas Veces Sentir La Presencia De Dios En Tu Vida Corrigiendo Ciertas Cosas Muchas Veces Te Sientas Reflexionar Haces Un Alto En Tu Vida Y Dices Espérate La Manera En Que Estoy Tratando A Mi Esposo No Es La Correcta La Manera En Que Estoy Tratando A Mi Esposa No Es Como Dios Quiere Que La Trate La Manera En Como Trato A Mis Hijos No Debería Estarlos Tratando De Esta Manera La Manera En Que Me Comporto En Mi Trabajo Es Una Manera Incorrecta Muchas Veces Es A Través De Un Sentir De Un Pensamiento Que Dios Va Traer Corrección A Tu Vida Dios Quiere Corregirte Porque Te Ama Dios Trató Directamente Con Simón Dios Siempre Buscará Tratar Contigo Cuando Sea Necesario Y Déjame Decirte Algo El Trato De Dios Para Con Cada Uno De Nosotros Es Personal Es Personal Dios Tratará Contigo Personalmente Así Es Que No Pierdas El Tiempo Fijándote En Cómo Le Está Pasando El Otro Y Comparándote Con Eso Porque Dios Tratará Contigo Personalmente El Trato De Dios Muchas Veces Es Personal Una Pregunta ¿Quién Necesitaba Más El Perdón Del Prestamista El Que Debía 500 Monedas O El Que Debía 50 Los Dos Porque Ninguno Podía Pagar La Deuda No Importa Cuánto Debes No Podías Pagar La Deuda ¿Quién Necesitaba Más De la Gracia De Jesús Simón El Fariseo O La Mujer Pecadora Los Dos Porque El Hecho De Que Uno Pecara De Una Manera Diferente A La Otra No Lo Hacía Menos Pecador Los Dos Necesitaban La Gracia De Jesús En Ese Lugar En Ese Momento Y Tú También Necesitas La Gracia De Jesús En Este Lugar En Este Momento Los Dos La Necesitaban No Importa Cuánto Has Pecado Jesús Tiene El Poder Para Perdonar No No Importa Cuán Grave Ha Sido Lo Que Has Hecho Jesús Puede Perdonar Tu Pecado No Se Trata De Cuanto Ni Se Trata De Que Tan Grave Haya Sido Tu Pecado Se Trata De Que Tan Dispuesto Estás Tú De Recibir El Perdón De Dios ¿Qué Tan Dispuesto Estás Tú De Recibir La Gracia De Dios Jesús Está Dispuesto Pero Tú Estás Dispuesto Jesús Está Dispuesto Interesado En Ti Dándote Corrección Eso Es Verdad Pero Jesús Puede Perdonar Tus Pecados Pero Jesús Puede Darte Salvación Pero Jesús Puede Darte Vida Eterna Él Está Dispuesto La Pregunta Aquí Estás Tú Dispuesto A Hacerlo Cada Uno Había Pecado De Diferente Manera Pero Los Dos Necesitaban Urgentemente El Perdón Y La Gracia De Dios Lucas 7 42 Dice Como No Tenían Con Qué Pagarle El Prestamista Perdonó La Deuda A Los Dos Ahora Bien ¿Cuál De Recibe El Perdón Ese Va Armar Más No Se Trata De Cuánto Has Pecado Ni Qué Tan Grave Es Tu Pecado Sino Qué Tan Dispuesto Estás Para Recibir El Perdón Que Jesús Te Ofrece Porque Aquel Que Se Le Perdona Más Ama Más Jesús Tuvo Una Actitud Compasiva Ante Los Dos No Solamente Ante La Mujer Sino También Ante Simón El Fariseo Queriendo Corregir Su Manera De Pensar Queriendo Corregir Su Actitud Dios Ofrece Perdón Ofrece Gracia Y Ofrece Restauración Dios Quiere Restaurarte Esta Esa Esa Tercer Verdad La Primer Verdad Es que Dios Se Interesa Por Ti La Segunda Verdad Es que Dios Quiere Corregirte Porque Dios Te Ama Y La Tercer Verdad Es que Dios Quiere Restaurarte Jesús Le dijo A la Mujer Entonces Le dijo A ella Tus Pecados Quedan Perdonados Tu fe Tu fe Te ha Salvado Dijo Jesús A la Mujer Vete En paz Jesús Te ofrece Perdón Y Salvación La Pregunta Es ¿Quién Eres Tú? ¿Eres El Que Recibe O El Que Rechaza Su Perdón? ¿Eres Tú El Que Te Rindes Ante Jesús O Eres El Que Resiste La Gracia De Jesús Eres El Que Resiste El Perdón Eres El Que Resiste El Amor De Jesús ¿Quién Serás Tú El Día De Hoy? ¿Eres Tú El Que Experimentará Su Compasión O Eres Tú El Que Rechazará Su Corrección ¿Quién Eres Tú? Dios Se Interesa En Ti Dios Te Corrige Porque Te Ama Y Dios Quiere Restaurarte Dios Quiere Poner Tu Vida Tu Corazón Tu Persona En Esa Posición Que Te Fue Arrancada Por Causa Del Pecado Dios Quiere Volver A Tener Esa Relación Contigo Reconciliarte Con Él Dios Quiere Restaurarte La Decisión Es Tuya Tú Que Estás Aquí El Día De Hoy Tú Que Sabes Que Le Has Fallado A Dios Dios Te Ama Dios Se Interesa Por Ti Dios Quiere Tratar Personalmente Contigo Y Dios Quiere Restaurarte Iglesia Para Ti Para Mí Que Tenemos Tiempo Caminando Con El Señor Filipenses 2 5 Dice La Actitud De Ustedes Tu Actitud Y La Mía Debe Ser Como La De Cristo Jesús Eres Una Persona Que Está Mostrando Amor Y Compasión Por El Pecador Que Se Está Interesando Por Aquel Que Está Lejos De Jesús Que Se Está Interesando Por Aquel Que Lleva Una Vida Alejado De Jesús Y Te Interesas Relacionándote Con Él Sentándote A la Mesa Con Él Para Traer Corrección A su Vida Y Que Su Vida Pueda Ser Restaurada O Eres De Esas Personas Que Cada Quien Que Viva Su Vida Como Quiera Vivirla Dios Te Llama El Día De Hoy A Ti Si Tú Eres Su Seguidor Dios Te Llama A Ti A Que Te Intereses Por La Gente A Que Muestres La Gracia Que Él Mostró Contigo El Amor Que Él Mostró Contigo Que Tú Lo Puedas Mostrar Con Los Demás Inclina Tu Rostro Iglesia Vamos A Dar Gracias A Dios Por Su Palabra Por Este Mensaje Bendito Dios Y Padre Estamos Aquí Señor Recibiendo Este Mensaje Señor Sabiendo Que Tú Nos Retas A Nosotros Como Iglesia Señor A Ser Intencionales En Acercarnos Aquel Que No Te Conoce Aquel Que Vive Una Vida De Pecado Señor A No Rechazarle Sino Al Contrario A A A Ser Una Iglesia Con Brazos Abiertos Para Recibir A Todo Aquel Que Anhela Conocerte Buscarte Señor Y Encontrarse Con Tu Perdón Con Tu Gracia Con Tu Misericordia Con Tu Salvación Y Con La Vida Eterna Que Solo Tú Ofreces Ayúdanos Señor A Recordar Constantemente Nuestra Vida Señor Que Tú Mismo Señor Nos Rescataste Del Lugar A Donde Estábamos Que Un Día Llegamos A Tus Pies Como Pecadoras Señor Necesitados Urgentemente De Tu Gracia Y Tu Perdón Señor Que Esa Sea Nuestra Actitud Ante El Pecador Señor Que Podamos Mostrar Esa Gracia Ese Perdón Y Ese Amor Señor Pero También Que Podamos Mostrar La Verdad Señor Muchas Gracias Señor Porque Hoy Has Hablado A Nuestras Vidas Te Damos La Gloria Y Te Damos La Honra Porque Tú Has Sido Bueno Con Nosotros Señor Que Tu Nombre Sea Glorificado Que Tu Nombre Sea Exaltado Gracias Te Damos En El Precioso Y Maravilloso Nombre De Cristo Jesús Amén